Esta rima no repito, me parece que crees el favorito Ojo de asalto, te crees al saltar, le porro valentino adicto Si no vas a querer aportar, y contra mi no te queres hacer prestar Así como tú me te vas a bajar, porque con una rima te puedo bloquear ¿Qué te des? Lo que pasa que contra mi no lo podes Vas a perder, y esto lo vas a recordar una y otra vez Lo que pasa que te perdes por todo el año, así no más me quede ganar Pero esto hermanito, mucho canto natural Cuando yo canto, tengo repertorio, si, si lo canto, eso es aleatorio Si yo le robe el estilo adicto, y vos le robaste, creo toda la ladera al desperdio Y esto lo que pasa, solamente es tan triste, consiste, resiste, perdiste Porque creo que le robaste a Lumi, adentro lo conviste ¡U期待ate! ¡Hasta la madre, mirad que sí! ¡Mamá bien! ¡Mamá bien! ¡Mamá bien! ¡Noプ Kellik Bernal! ¡Mamá bien! ¡Noプ Kellik Bernal! ¡No tapping! ¡Pregunt grande! A lo beso duro, solamente vengo que ya tengo duro Esto estoy seguro, a la reina duro Tu actitud tengo la calibur del rey Arturo Entonces siento ese matarte, vengo pa' insultarte Entonces voy diciendo que elegancia, vos ya te encontraste Gozo de tu gacha, fracasaste, la sustancia vos te la bajaste Entonces si encontraste va el compás Por eso es que voy diciendo, estás escabio Que yo soy el sabio, que me venía a hablar de favorito Acá si me parece, te crees famoso por tocar en la radio Si lo sabes, vos sabes que soy el hombre Soy el doble cuando vendo que te quemo como pobre Si solamente yo tengo el renombre Porque no hay ni idea de un tronceta, es comiendo el pez Acá hay que dar una memoria Lo que pasa es que hoy me llevo la gloria O decir que me como la de la era de Gampurubis Como que él llegó a mi historia Bueno, llego a mi historia como es Porque tengo como el fondo este nivel Lo mismo le pasó a Shuti Que le ganó por su vestibar a Solibel Lo que pasa es que la rima es corto, te lo dio Y con que a la rima sí lo admitís Pero porque rima derrito vos la repetís Y te creen más sabios que todos Y acá te derrito con mis modos O decir que me vas a matar La decisión del jurado en 3, 2, 1 Réplica Lo que pasa es que año nunca duelo armado Y lo corvo a vos en esas manos O me criticás de la radio Estás envidioso porque nunca te llamaron Y al ver lo que pasa es que te metiste y te puedo matar Acá no más te podés acalambrar Porque con el cable te puedo ahorcar O así no más Entregate con mis rimas O con todas estas frosas Yo me voy a parar que vos te deprima Y la sierra Qué sé yo Acá te desvena Lo que pasa es que se desea un terror Vos sos el rey Arturo Contra el pueblo que es el rey de nuevo El malismo Lo grite es loco bien vestido Lo grite es loco bien vestido Que después vengo y voy matando Mato a Gicón Solamente voy rato porque soy mejor Que no me llamaron Vos estás equivocado Desde la radio Creo que yo era tu productor Todo el pueblo diciendo que elegancia Voy a improvisar y a matar Yo ya tengo la fragancia El pueblo no se te reveló Voy a raro verlo Porque te voy a decapitar Como al rey de Francia Con ese cuando el grato que viene con toda la rima Sabe que no viene clamando Me quiere rapear pero no puedes rompesar Por eso que yo lo mato de un chivafo Me quiere rapear pero no puedes rapar Por eso te quedo diciendo rima Cuando me quiere rapear Tira rápido Entonces me estoy diciendo que Perro que te despedir Mata que yo le dile Un tiro vuelva pero antes se perdi Entonces me estoy diciendo que te enviaste Decisión de jurado en 3, 2, 1 Réplica Te matas bien con la cosa Sos una rata, un bobo Por eso vengo Te gana cuando me va Te acomodo Por eso vengo Tos un tonto Porque acá está el tata Batallando contra el hijo Termina todo roto Es lo que vengo Sos te indican Conte que ya te maten De repente Por eso vengo Que te cabe Por eso que vengas Ya se mueva Sos ticón Sos el monro Y yo soy una bomba De Alcaeda Por eso acá tendrás Que no ve la novedad Por eso que en el estilo No verás Por eso voy diciendo Que me contás improvisado Y tenés la fuerza Corobado de Yotredad Con el nada rima La cabeza mucho menos Dijo en lo que voy a ver Cuando quiero que elroquemos Pero bueno Porque quieres rap Yo desespero Y si quiero Yo te quemo Como el pan Y quiero cero Esos conjura Los verbos Lo que pasa Hermanito Vos me da pena Y te mato Acá en el club Puedes decir Que son la bomba La Alcaeda Pero no vas a poder Con este diput Acá Si por arriba Vos me da pena Acá son el negro Te beso O va con pala Y así no Atenes pello Así te mato Me desameinan Porque vos sos Santo el trono Lo que pasa Que sos Santo el trono No me ganan Yo que confío A mí en mi modo Así nomás No sé qué dije Pero no te sale La bola técnica Que haces tan Por eso la confiaste Y así vos Aprendiste más Porque también Me confiaste Oye Con los Yotredad 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 Jurado A las Una Dos Y tres ¡Casa King Kong!